5 de los equipos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron parte de la Liga Humanista de Fútbol Americano de la Ciudad de México. El objetivo principal de esta Liga es ayudar a la reinserción social de las personas privadas de la libertad de los distintos centros penitenciarios de la capital, por medio del deporte, el trabajo en equipo, la disciplina y constancia. ¡Tres, dos, uno! ¡Defensiva! Entre los equipos que participaron están Perros de Santa Marta, Renos del Reclusorio Preventivo Baronil Norte, Gladiadores del Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, además de los Espartanos del Reclusorio Preventivo Baronil Sur y Demonios del Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla. Teniendo como invitada especial a la conductora de Imagen Televisión, Mónica Noguera, por su labor en reinserción social a través del deporte. Para nosotros es de mucha alegría que cada día más y más personas privadas de la libertad se adhieran a los programas de deporte que tenemos aquí en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que no haya estigmas, que no haya etiquetas y que hoy autoridades y personas privadas de la libertad podemos demostrar la unidad en pro del deporte y de la reinserción social. ¡Gracias!